Hola a todos, hoy quería enseñaros una gama de labiales mate que me encanta, que son los Creme Lip Stain de Sephora y antes de nada tenemos que hidratar bien nuestro labio porque es un labial muy seco, así que podemos utilizar cualquiera de estos tres productos a mi en concreto los aceites esenciales en stick me están yendo fenomenal sin más os presento los labiales que tengo y espero que os gusten ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muchas gracias por quedarte Espero que te haya gustado el video Un besazo enorme Nos vemos en el siguiente video Y por supuesto ahora te dejo unos swatch Para que veas los tonos exactos de los labiales ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!